La noticia que nos alegra este viernes, amigos televidentes, pues una película ecuatoriana será promocionada a nivel internacional. Cintia Rabi nos lo cuenta más en el siguiente informe. Compañeros en estudio, amigos televidentes, muy buenas tardes. Hoy tenemos noticias positivas, porque un largometraje ecuatoriano participará en un reconocido festival internacional. Y tenemos en este momento a Tito Jara, cineasta de nuestro país, que está listo ya con las maletas preparadas. Hola Cintia, ¿cómo estás? Sí, estamos contentos, emocionados y como tú dices, preparando las maletas para ir al Festival Internacional de Cine de India. Es un festival muy importante en Asia y en realidad en el mundo, donde vamos a estrenar nuestra nueva película El Rezador. Es la historia de un pequeño estafador que conoce que hay una niña que hace milagros, que mucha gente cree que es milagrosa, en el barrio de Atucucho, en la ciudad de Quito. Se acerca a la familia y crea un negocio, un negocio tan grande y lucrativo que finalmente se le va de las manos. Ya hemos cerrado acuerdos con HBO para el territorio europeo y eso nos emociona también particularmente, porque sabemos que vamos a poder comunicarnos con un público amplio. Mis expectativas son siempre contar una historia y que la gente pueda verla, disfrutarla y tocarla de alguna manera, ¿no? Pues que nos esperen un tiempo, unos pequeños meses, tenemos que cumplir algunos compromisos internacionales, pero hacemos lo posible, trabajamos mucho para llevarles El Rezador lo más pronto posible para su consideración. Muchísimas gracias Tito, así que ya saben, compañeros y amigos, a esperar este gran largometraje. Regresamos con ustedes a estudio. ¡Gracias!